Hola a todos. El día de hoy vamos a utilizar la opción Geoprocesamiento en ArcGIS. Para ello hemos abierto una sesión de Armap. Seleccionamos la opción Mapa en blanco. El Geoprocesamiento es cualquier operación SIG utilizada para manipular datos. Las herramientas de Geoprocessing son las siguientes. Buffers o elaboración de áreas de influencia. Clip, como recortar o extraer información a partir de otro shapefile. Intercept, tenemos también la opción Junior, Merge y Dissolve. Para este primer ejercicio vamos a utilizar Clip en ArcGIS. Mediante esta opción Clip nosotros vamos a recortar puntos, líneas y polígonos de una capa basados en un perímetro definido. Para realizar este primer ejercicio vamos a utilizar nosotros dos shapefiles que corresponden a Departamento Lima y Perú Cuencas. Para este proyecto nosotros tenemos el interés de seleccionar solamente como área de trabajo el Departamento de Lima y una de la información que queremos trabajar son las cuencas que están comprendidas en el departamento. Para ello vamos a cortar del mapa general de Perú y Cuencas a nivel nacional solamente las cuencas que están comprendidas en el Departamento de Lima. Vamos seleccionando la opción Clip. Va a desplegar un menú de esta manera. El shapefile de ingreso es Perú Cuencas, seleccionamos, añadimos, luego la cobertura o el shapefile que lo va a cortar es en este caso Departamento Lima. Añadimos. Aquí en la tercera opción vamos a seleccionar como output el nombre de nuestro espacio de trabajo, el nombre del shapefile de salida que en este caso se va a denominar Cuencas Lima. Cuencas Lima y la extensión es shapefile. Entonces, guardamos y nosotros aquí le decimos OK. Aquí se está ejecutando, como pueden apreciar en la parte baja, el clip. Se está recortando justamente las cuencas. Se hizo el procedimiento y podemos nosotros desactivar Perú Cuencas y podemos ver aquí que tenemos las cuencas de Lima. Vamos a analizar su tabla de tributos y podemos verificar justo que tenemos las cuencas Fortaleza, Pativil, Casupe, Guaura, Chión, Rima, Cluril, etc. Y que todas corresponden a la vertiente del Pacífico. También otra manera de seleccionar, bueno, es a través de Identify. Podemos ver la cuenca del Rimac con su base de datos. Tenemos la cuenca del Urín, la cuenca del Chión, entre las más conocidas. Tenemos Chancay Guaral y otras cuencas como Cañete. Y así sucesivamente. Ahora vamos a utilizar la herramienta Buffer o Área de Influencia de Geoprocessing. Para lo cual vamos a utilizar el shapefile Pacaya Samiri. En realidad los buffers lo que hacen es generar contornos alrededor de un shapefile o una capa de información. Y este contorno tiene una distancia determinada ya sea por el usuario o también a través de la tabla de atributos. Seleccionamos el Geoprocessing, Buffer y se va a desplegar un menú. En la cobertura de ingreso vamos a nosotros a colocar Pacaya Samiri. Luego el Output Fashion Class o lo que es el shapefile de salida. Vamos a colocar el nombre. Pacaya Samiri. Buffer. Le vamos a poner ese nombre a nuestro shapefile de salida. Entonces le damos guardar. Aquí tenemos otra opción que nos habla de la distancia. El valor puede ser el valor de campo o también una unidad lineal en metros. En este caso le vamos a dar una distancia de 5000 metros. O sea, 5 kilómetros alrededor de Pacaya Samiri. Que nos permita a nosotros tener un área de influencia. Que quizá para otras áreas naturales protegidas puede ser su zona de amortiguamiento. Bueno, como ustedes pueden ver aquí hay diferentes tipos de unidades de medida. Podemos usar kilómetros, pulgadas, millas, etc. En este caso nosotros simplemente metros. Aquí también tenemos el tipo de la información. Podemos dar full, que sea un polígono lleno. O simplemente un polígono alrededor de Pacaya Samiri. Que sea como un outside only. Entonces le damos ok. Y dejamos que el proceso funcione. Bueno, ya se efectuó, se ejecutó. Y tenemos aquí el resultado. Que podemos mostrar justamente como la zona de Pacaya Samiri ya tiene un área de influencia. Que es esto. Ok. Es muy simple. Abrimos una ventana y simplemente desde el borde de la reserva tenemos 5 kilómetros. Que ha sido considerada como área de influencia. Ok. Ahora vamos a utilizar otra herramienta de geoprocessing. Que es Intercept. Para lo cual nosotros vamos a utilizar dos shapefiles. Curvas y la provincia de Trujillo. Nuestra área de interés es la provincia de Trujillo. Y tenemos otra información de curvas de nivel que sobrepasa justamente esta provincia. Queremos solamente tener justo las curvas que corresponden a esta provincia. Entonces, mediante Intercept nosotros vamos a sobreponer dos capas de información. Y crear una nueva que nos va a mostrar finalmente las áreas comunes. Las capas de entrada en este caso pueden ser líneas o polígonos. Como en este caso. Curvas están en líneas y la provincia de Trujillo en polígonos. Y la que se sobrepone debe ser un shapefile en polígonos. En este caso nosotros tenemos la provincia de Trujillo y esta justamente es en polígonos. Bien. Ejecutamos. Intercept. Se despliega el menú de Intercept. Seleccionamos la capa de ingreso que es curvas. La que se va a sobreponer es la provincia de Trujillo. Y tenemos aquí, seleccionamos el directorio y definimos el nombre de la capa, o el nombre de shapefile. En este caso va a ser curvas Trujillo. Le damos aquí, guardamos y luego simplemente ejecutamos. ¿Ok? Y aquí en la parte de abajo vemos que el proceso ha sido concluido. Entonces aquí ya tenemos justamente las curvas que corresponden a la provincia de Trujillo. Entonces podemos incluso apreciar en la tabla de atributos que esta se mantiene tal cual, pues tiene todos sus valores. Por ejemplo, aquí tenemos toda la base de datos e incluso en el campo cota podemos apreciar nosotros que las curvas de nivel están cada 200 metros, ¿no? Entonces tenemos toda la información que se requiere. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a utilizar Union, otra de las herramientas de Geoprocessing, para lo cual nosotros tenemos seleccionado dos shapefiles. Uno que corresponde a Iquitos Barrio y el segundo que es Asentamientos Humanos en Iquitos. Entonces podemos nosotros apreciar ambas coberturas de shapefiles. Entonces, mediante Union lo que vamos a hacer es combinar elementos espaciales de una cobertura con los de una segunda, que se superpone. En este caso es de Overlay. Estamos hablando, vamos a sobreponer con Asentamientos Humanos. Entonces se va a crear una cobertura de salida, un output, que contiene los elementos espaciales de ambos shapefiles. Entonces, para el desarrollo justamente de este ejercicio vamos a usar ambas coberturas. Lo único que hacemos es Geoprocessing, desplegamos Union, vemos el menú. Y en el menú nosotros vamos a poder incluir primero Iquitos Barrio, Iquitos Barrios, y luego añadimos Asentamientos Humanos, ¿no? Que va a ser la información que se va a superponer, ¿ok? Listo. Ahora especificamos, como siempre, el output feature o el nombre de salida del shapefile, que siempre hay que mirar, como les comento siempre, que esté en el directorio de trabajo. Entonces, lo que vamos a colocar simplemente es Iquitos Union, Iquitos Union, ¿ok? Listo. Salvamos. Y ahora lo que hacemos simplemente es darle OK y el procedimiento ya se concluyó. Ahora, ¿qué sucede con esta información? Lo más importante de este proceso es quizá que la base de datos de ambos shapefiles, tanto de Asentamiento Humano, Iquitos y Iquitos Barrio, se mantiene y se conserva. Entonces, podemos nosotros observar en la tabla de atributos toda la data que está contenida aquí. Los campos se mantienen y la data también del otro shapefile se mantiene. O sea, nosotros ya tenemos toda la información que queríamos conservar mediante la herramienta Iquitos Union. Finalmente, vamos a utilizar la opción Dissolve de Geoprocessing. Para ello, hemos seleccionado un shapefile que se denomina Arequipa, Tacna, Distritos. Como ustedes pueden apreciar, este shapefile contiene todos los distritos de estos tres departamentos. En este caso, Arequipa, Poquegua y Tacna. Ahora, con Dissolve, nosotros podemos agregar o agrupar en una sola entidad o shapefile todos aquellos elementos espaciales que tengan un valor común. En este caso, el valor común que es atribuido por nosotros es nombre de departamento. Entonces, vamos a ejecutar. Seleccionamos Dissolve en Geoprocessing. Tenemos este menú. Luego, nosotros ingresamos el nombre de shapefile. Y en el segundo campo que tenemos que verificar es el shapefile de salida. En este caso, siempre verificando que se posicione en nuestro espacio de trabajo. Y le vamos a colocar aquí el nombre de equipa. Tacna, Departamentos. Ese es el nombre del shapefile de salida. Guardamos. Tenemos otra opción que es Dissolve Field. Aquí tenemos nosotros todos los campos que están contenidos en la base de datos. Del shapefile de Arequipa, Tacna, Distritos. Pero de todos estos, nos interesa solo el nombre de departamento. Seleccionamos. Ponemos un check. Y damos OK. Y ahí se inicia el proceso. Y finaliza. Tenemos aquí ya el nuevo shapefile. Resultado. Entonces, lo que podemos hacer para apreciar mejor es que vamos a editar la simbología. Justamente tenemos el valor del campo, nombre de departamento. Añadimos todos los datos que están contenidos en este valor. Y vamos a darle, para mayor identificación, otra simbología u otro color para cada uno de los polígonos que corresponden a estos departamentos que hemos disuelto. Finalmente, Arequipa. OK. Listo. Podemos apreciar. Y este es el resultado de la ejecución de Dissolve.